¿Tus hijos te han pedido una computadora y no se las has comprado? La nueva Sócrates 4000 es lo ideal para iniciarlos en el mundo de la computación. Tu man tiene todas las funciones. ¿Listo para el examen? Lo estaré. Tiene 52 actividades. Ciencia, álgebra, vocabulario y hasta platica conmigo. Arranca el éxito desechado con la nueva Sócrates 4000.